Hola amigos, hoy voy a hablaros de los distintos mangos de estilo japonés que se pueden encontrar en internet. A raíz del vídeo que subí en el que hablaba de los mangos que me he hecho fabricar en España con estilo japonés fabricados en madera, varios seguidores del canal me recomendaron que probara los mangos que se venden a través de AliExpress, que también son bastante baratos y pues como se ve son bastante aparentes. Pues hace mes y medio, casi ya dos meses, que los encargué, me encargué seis de ellos y hasta ahora solo he recibido tres. Los otros tres están pendientes de llegar pero son del estilo. Compré algo de variedad pues por tener diferentes colores, diferentes tonos, diferentes acabados y sobre todo pues por si tuviera ocasión de utilizarlos con los cuchillos que estoy restaurando pues así tenía algo de variedad para elegir. Como veis son mangos que en apariencia pues bueno son muy bonitos y esto en foto queda bastante bien. Ahora al terminar haré un poco de zoom para que se vea mejor pero quiero hacer una explicación de mi opinión primero. Como digo esto en foto queda muy bien pero una vez que lo tenemos en la mano, esto en primer lugar no es madera, es plástico. Y los liners estos que tenemos aquí con tonos metálicos no es metal, ¿vale? Esto es plástico con un acabado bastante pobre, esto enseguida que se le dio un poco de uso se acabará descascarillando o se le acabará cayendo la cobertura esta metalizada que tiene encima y pues se verá el plástico que hay debajo. Mangos como este que son muy bonitos pues si se encuentran bien fabricados, fabricados con materiales de calidad y con buenas terminaciones pues son por ejemplo los del Dr. Ken que podéis encontrar en Instagram como pcpken pues fabrica mangos en este estilo y que valen pues entre 60 dólares y 170 dólares la unidad. No había caído en traerlo antes de empezar el vídeo pero voy a ir a por uno de ellos y os enseño la diferencia. Ventajas de tenerlos al lado ha sido breve. Este es un mango de 180 dólares fabricado por el Dr. Ken de Kemskunstown Handles. Lo escribo mejor que lo pronuncio así que luego lo dejaré por los comentarios o por la descripción. Pues la diferencia es más que notable. Los materiales de los que está hecho son materiales auténticos, no son imitación en plástico. Esto es madera, esto es... no recuerdo exactamente de qué materiales son. Sé que partes son de cuerno de búfalo de mezclero, imagino que este. No sé exactamente cuáles pero son materiales de calidad. El metal es metal y no tiene nada que ver con este que es plástico entero. Toda la construcción es de plástico. En el caso de este, bueno, sí. El acabado es de madera pero la virola es metálica. Está más o menos ajustada. La verdad es que con este mango en particular no tendría grandes pegas si no fuera por lo que os voy a comentar a continuación. No es que sea el mejor remate posible, la unión que tiene aquí, luego arezún, como os digo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues es un mango sencillo, barato y aparente. Sin embargo, ¿qué problema nos encontramos? Tengo aquí dos hojas que estoy restaurando actualmente. Estoy haciendo unos vídeos paralelos con ellas. Y aunque todavía les queda trabajo, ya es hora de empezarse a plantear qué mango le pongo y cómo los uno. Tengo por un lado este pequeño guilluto con la K-tip, con la punta esta truncada. Y este tiene la espiga más sencillita, más delgadita de los dos. Y bueno, pues a pesar de que no es muy larga, es una espiga que podríamos considerar estándar. Bueno, tengo por otro lado este cuchillo que tiene una señora espiga acorde a su tamaño. Que por cierto, este tipo de cuchillo todavía no he conseguido encontrar para qué vale. Pero aquí está, ya lo encontraremos. Bueno, pues a estos dos cuchillos les tengo que buscar mango. Bueno, empezando por este, que la verdad es que los diseños son bastante bonitos, podría venir bien. Me daba un poco de lástima utilizar uno que fuese plástico y tal, pero bueno, podría quedar incluso aparente, ¿no? Hacer el apaño y cuando se estropeará, pues se hubiera estropeado y se le cambia. Sin embargo, vamos a intentar meter esto dentro de aquí. No entra. En una espiga relativamente corta, una espiga que no es que mida mucho. Lo intentamos meter y encontramos que la profundidad a la que han taladrado este mango es mínima. Ni siquiera llega a esta profundidad, ni siquiera llega a abarcar un tercio del mango. Solo han taladrado hasta aquí. Comparando con estos mangos que me hice fabricar con holgura aposta, precisamente, conociendo estos problemas, en los que prácticamente dos tercios del mango, quizá no tanto, pero más de la mitad del mango sí que está perforado para poder acomodar espigas largas, esto es de auténtica lástima. Que no entre esta espiguita tan pequeña. ¿Qué clase de soporte le vamos a dar al cuchillo? Pues entre poco y ninguno. En este no solo nos sobra, sino que... Bueno, no solo cabe holgadamente, sino que nos sobra si quisiéramos acomodar una espiga más larga. Vamos a probar con otro mango. Este le pasa exactamente lo mismo. Una perforación muy, muy superficial, prácticamente jugando con la apariencia externa. Y vamos a probar con este, en el que es todavía más sangrante. Algo hay que hace tope al final, que ni siquiera entra ni forzando ni haciendo fuerza de ningún tipo. En este entra hasta aquí. Cabe esta longitud. Con esto no hacemos nada. Teniendo problemas para acomodar esa espiga, que es bastante modesta, ya con este ni os cuento. No solo cabe... No solo no cabe la anchura en uno, sino que no cabe la anchura en otro. Voy a hacer que lo veáis, que yo desde aquí lo veo, pero vosotros no. No, aquí cabe, entra un poquito, entra entre poco y nada. A estos mangos no les cabe una espiga. Al menos no les cabe una espiga que sea decente. Y con un pequeño taladrado, si lo hubieran hecho más largo estos dos mangos, aún así tendrían un pase. Pero este desde luego no. Este nos va a durar lo que nos dure lavarlo un par de veces, que se dé un golpecito, que acercarlo a algo caliente y hasta luego. ¿Qué solución hay? Pues yo sigo prefiriendo la solución que ingenie yo mismo. Y de hecho todavía me quedan algunos mangos, por si algunos veis en la necesidad de tener que usar alguno, me podéis escribir. Y mientras tenga del lote que encargue, pues os puedo mandar alguno. Con un mango como este, en el que esté hecho medianamente con la funcionalidad en la mira, pues podemos hacer cosas tan interesantes como estas. Este diseño no es enteramente mío. Este sistema de utilizar un cilindro sobre un hueco perforado en el mango lo han utilizado algunos youtubers que han restaurado cuchillos, me ha parecido interesante. Y es una forma bastante cómoda de solucionar problemas en cuanto a profundidad del taladro, anchura, etc. Con una pieza de acople y esta pieza, vamos, con el taladro y la pieza de acople, lo que podemos hacer es utilizar esto para ajustar en las tres direcciones del espacio cómo queremos ajustar la posición del cuchillo, pues para que nos quede lo mejor cuadrada posible. No quiero meter esta pieza del todo porque si no, luego no la voy a poder sacar, pero básicamente este cuchillo, una vez que termine, va a quedar así y así ensamblado. Ahora mismo el mango está en madera cruda, sin lijar y sin aceitar. Una vez que esté terminado, quedará con este acabado. Ventajas que tiene trabajar con materiales como la madera y con mangos relativamente sencillos de utilizar y con la funcionalidad en mente, pues que por ejemplo, esta espiga es tan larga que el perforado de este mango no entra. Ventajas, como digo, que se puede convertir fácilmente con un taladro en casa, aprovechando la entrada tan grande que tenemos, no hay más que perforar un poco más hasta que entre del todo. La espiga es demasiado ancha para entrar en esta pieza de acople. No hay problema ninguno porque precisamente la pieza, el objetivo es sujetar los laterales de la espiga al mango, evitar que se bambole hacia los lados. Aprovechando que tenemos la pieza de acople, lo que hice fue recortar dos trozos de madera, adelgazarlos con unas lijas para madera, los hice lo suficientemente delgaditos como para compensar todo el grosor que tiene esta espiga. A ver si consigo enseñarlo. Entonces, una vez recortado y adelgazado, pues bueno, no hay más que rellenar de epoxi el resto del mango y esto ya entra por fin. Igual que el otro, tampoco lo quiero meter muy para el fondo, no vaya a ser que luego no consiga sacarlo. Como veis, al final los mangos, que son muy bonitos, generalmente el problema de que sean bonitos y baratos sale por algún lado y generalmente es que no son buenos. Si tenéis herramientas para trabajar la madera o conocéis a alguien que las tenga, o si no me podéis escribir, porque yo seguro que tengo por ahí para cuando me escribáis alguno suelto, pues que con unos materiales sencillos como es la madera, con un mango de una construcción sencilla como esta, que es una planta octogonal, además de paredes paralelas para no hacerlo más complicado, que no estén inclinadas y tal, como por ejemplo estos que sí que son más fieles a los mangos japoneses originales, porque las paredes no son paralelas, sino que van convergiendo, se van afinando hacia la punta, que son más tipo cónico, pues bueno, con un diseño sencillo, se puede hacer el apaño perfectamente, como digo, no hace falta más finuras, y bueno, pues en general son materiales bastante agradecidos de trabajar y que os pueden salvar de más de un apuro. En este caso, este tipo de mango los estoy utilizando en las restauraciones y estos dos cuchillos, una vez que estén acabados, van a llevar, van a vestir este mango en particular. Este para este y este para este. Como os decía, en resumen de un vídeo en el que me he enrollado mucho, pero bueno, es un vídeo de estos en los que me apetecía sentarme a hablar y sin más, contaros un poco lo que se me pasa por la cabeza. Estos mangos chinos muy bonitos, pero si queréis os podéis ahorrar el dinero, salvo que quisierais recortarle la espiga a este cuchillo y dejarla más en deble, o que os quisierais meter en jaleos de taladrar más en profundidad intentando no cargaros la entrada del mango. Al final lo barato sale caro por algún sitio y aunque me parecían muy bonitos estos mangos en las fotos, por un lado han tardado un mes y medio en llegar, que hace ya casi dos meses que lo pedí y la mitad de ellos aún no ha llegado, y por otro, pues que lo que nos podemos encontrar es acorde a lo que pagamos. Bueno, espero que esto os haya sido útil, espero que os haya servido. Bueno, os he metido un poco la chapa, pero hacía tiempo que no hacía un vídeo tan largo, así que pues por otra parte tampoco os podéis quejar mucho. Espero que os haya sido útil, como os digo, y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Bien, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!